Difícil hablar en este momento, difícil hablar después de tanto tiempo de estar batallando a que este momento llegara. No teníamos previsto que nos nombraran capital de Iberoamérica para las naciones, no estaba en nuestros planes, estaba en los planes de Dios y de los corazones que iluminó, eso no estaba dentro de nuestros planes, pero en nuestros planes sí estaba declarar que Guatemala, que Guate es vida. México tuvo presencia junto a otras 22 naciones en nuestro país durante el evento en el Palacio Nacional en Tributo a la Vida, tal como lo marca la Constitución Política de la República de Guatemala. Felicitar a Guatemala, a todos los ciudadanos por este gran paso que dan a favor de la defensa de la vida y de la familia. Necesitamos todos impulsar estas políticas públicas que nos permitan construir un mundo de paz y de esperanza para todas las familias y sobre todo a los seres humanos.